El Señor de los Cielos logra récord de audiencia con el incierto futuro de Rafael Amaya Data Content Barra Baja Modifier Barra Baja Date Igual a Data Content Barra Baja Publised Barra Baja Date Igual a 2018 A07 26 T1 I17 00 Z Data Content Barra Baja Sound Barra Baja Home Barra Baja Platform Igual a Home Data Content Barra Baja Type Igual a Article Data Paz Igual a Telenovelas El Señor de los Cielos logra récord de audiencia con el incierto futuro de Rafael Amaya Data Referrer Igual a Data Search Igual a Data Content Barra Baja Ice Barra Baja Post Igual a Post Data Time Barra Baja Ink Barra Baja Application Igual a Frontend Data Time Barra Baja Ink Barra Baja Brand Igual a PeopleInSpanol.com Data Title Igual a El Señor de los Data Tipo de Audiencia